Hoy, 18 de febrero del 2022, como todos los años, se conmemora en nuestro país el Día Nacional del Estudiante. Persona que está situada en el trayecto hacia la formación técnica, tecnológica o profesional. Lo cual implica un proceso de superación del ser humano. El estudiante, en cualquier etapa de su proceso formativo, es una persona dedicada a la aplicación de su inteligencia, entendimiento y creatividad, a la construcción del conocimiento en las áreas de su predilección. Felicito a todos los estudiantes de este país y los exhorto a esforzarse por adquirir la mayor cantidad y calidad de conocimientos útiles que se orienten a la bondad, a la conducta ejemplar y la sabiduría al servicio de las colectividades nacional y mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!